Los dirigentes aquí presentes, la suscribamos, asignemos el presupuesto que sea necesario para que en todas las casas, en los techos de la casa habitación de la gente, iniciando por los más pobres, por el consumo básico, se pongan paneles solares de generación de energía limpia y así la gente no pague nada o la gente pague mucho menos en su recibo de luz y además entonces sí, de forma masiva, esté bien. Pero, te voy a platicar una cosa, lo que a mí sí me dio mucho coraje y me irritó mucho fue un comentario de un panista que dijo que ellos estaban a favor de las energías limpias y que les iban a dar al pueblo en los paneles solares y autos eléctricos, pura babusada, pura mentira y pura barrabasada y yo se los digo en frente a esos panistas, son una bola de mentirosos, calumniadores, embusteros, porque aquí Alemania, estoy hablando de Alemania, un país que ya lo tiene desde hace más de 30 años, tenemos la posibilidad, cualquier alemán o cualquier persona radicada en Alemania tiene la posibilidad de tener paneles solares en su casa, de eso no hay problema, tienes que ir, por ejemplo yo tenía una casa que hace... Bienvenidos amigos, son una nave de información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para NotiTops MX, si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales, pues amigos, acaba con Marco y Alito, un video valiente mexicano desde Alemania, exhibe sus mentiras y engaños y se trata así del mismísimo Emilio Ruggerio, que por cierto, este próximo domingo, 8 de mayo, a través de su canal de YouTube en redes sociales, Emilio Ruggerio, así lo encuentran, Ruggerio se escribe R-U-G-G-E-R-I-O, Ruggerio, ¿no? Ruggerio o Ruggerio. Entonces va a estar transmitiendo su concierto completamente gratis, esto por el Día de las Madres, domingo 8 de mayo en su canal de YouTube y en redes en Facebook, donde pues los invitamos, ¿no? Los invitamos a que estén ahí presentes y pues tuvimos esta plática con él y esto fue lo que dijo, porque Marco Cortés, este panista, en este debate dice que le den a todos paneles solares, sí, como si fuera tan fácil, denles paneles solares, comprometete Mario Delgado, ¿por qué no lo hicieron ellos cuando estaban en el poder? En fin, vamos a escuchar esto que se armó y después lo que responde Emilio Ruggerio. Escuchemos con atención. En los techos de la casa habitación de la gente, iniciando por los más pobres, por el consumo básico, se pongan paneles solares de generación de energía limpia y así la gente no pague nada o la gente pague mucho menos en su recibo de luz y además entonces sí, de forma masiva, estemos apostando a la energía limpia y renovable. Si queremos que la gente no pague o pague menos en su recibo de luz, acéptanos nuestra propuesta. ¿Por qué no la hiciste en la Cámara? No, a ver, hagámoslo juntos. Porque les aceptaron nueve de doce puntos mal y no aceptaste, hagámoslo juntos. No te deje Iberdrola, ya lo consultaste con Iberdrola. Adelante, gracias. Daniel, yo te voy a regañar el presidente. Marco, para llevar a la red, ¿qué pasa aquí? Escúcheme, por favor. Bueno, ahí Marco Cortés le dice que se comprometa a Mario Delgado para poner paneles solares en todo México. Y eso es lo que dice Emilio Ruggiero, escuchemos con atención. Lo que a mí sí me dio mucho coraje y me irritó mucho fue un comentario de un panista que dijo que ellos estaban a favor de las energías limpias y que les iban a dar al pueblo en los paneles solares y autos eléctricos. Pura babusada, pura mentira y pura barrabasada. Y yo se los digo en frente a esos panistas, son una bola de mentirosos, calumniadores, embusteros. Porque aquí Alemania, estoy hablando de Alemania, un país que ya lo tiene desde hace más de 30 años. Tenemos la posibilidad, cualquier alemán o cualquier persona radicada en Alemania tiene la posibilidad de tener paneles solares en su casa. Eso no hay problema. Tienes que ir, por ejemplo, yo tenía una casa hace exactamente 15 años y fui a donde te ponen los paneles solares. Pides un costo, ellos van a tu casa, te checan el tejado, te preguntan cuánto quieres ahorrar de energía del 100 por ciento de tu boleta. Y tú puedes decir el 100 por ciento, el 50 por ciento o un cuarto, lo que tú quieras, porque eso depende de los paneles solares que te vayan a instalar. Pero si tú dices por un ejemplo, yo quiero el 100 por ciento de mi boleta cubierto con los paneles solares. Ok, te van a decir eso te va a costar 100 pesos. Estoy diciendo una cantidad ficticia. Te va a costar 100 pesos. Ok, y te dicen a lo mejor vas a tener más energía de la normal. En vez de tener 100 por ciento vas a tener 150. El 50 que te sobra lo puedes vender al gobierno. Mucha gente va a decir, voy a vender el 50 por ciento de mi energía solar al gobierno, me voy a ser rico. No es cierto, te van a dar a lo mejor 20 euros al mes y esa energía la ocupan para los focos de la calle o algo por el estilo. Ok, ya tienes tu presupuesto, te va a costar 100 pesos la instalación de los paneles solares y vas al banco y en el banco ahí te van a decir si te prestan el dinero para poner tus paneles solares o no tienes el crédito. Porque poner paneles solares cuesta aquí en realidad muchísimo dinero. Poner unos paneles solares. Te voy a decir en mi caso de mi casa que yo quería el 100 por ciento, me costaba 45 mil euros poner paneles solares. Y eso cerca de un millón de crédito bancario y el crédito bancario te lo pueden dar a 50 años con tasas muy bajas, pero a 50 años que al término vas a no vas a pagar 45 mil euros, sino 60 mil euros y te ponen tus paneles solares. La pregunta aquí es por qué los alemanes teniendo desde hace más de 30 años ese sistema y esa posibilidad no lo tienen el 100 por ciento de las personas porque cuesta dinero. No todos los alemanes van al banco y el banco te da el dinero. Si te damos el dinero, ponte los paneles solares, es gratis, no es cierto? Cuesta dinero. Entonces, si los alemanes teniendo la posibilidad no lo tienen, cómo se atreve este panista decir mentiras que lo van a regalar? O sea, eso es estúpido, perdóname, pero eso es estúpido, eso es una mentira. O sea, si los mismos alemanes no lo pueden tener, cómo se le puede decir a los mexicanos que pueden ser que vivan lejos de la ciudad donde ni cables eléctricos tienen y le van a decir que le van a poner paneles solares y toda la tecnología y autos eléctricos. O sea, qué estupidez, qué embustero, qué mentiroso, qué farsante. Eso es mentira. Si los alemanes no lo pueden tener porque cuesta dinero, imagínate decirle no vamos a votar por la reforma eléctrica, pero nosotros estamos a favor de las energías limpias como si costara un peso, como si costara un peso. Cuesta millones tener una casa que le pongas tejado de paneles solares. Aquí la mayoría se pone sus paneles solares, pero no para cubrir el 100 por ciento. A lo mejor cubren la cuarta parte, el 15 por ciento de su boleta de luz. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque pues sí vas a ahorrar un poquito y cuando no necesitas, apagas el enchufe de la luz y con la luz solar tienes energía, pero no te cubre el 100 por ciento. Y decir mentiras, como dicen esos paristas ilógicos, es mentirle al pueblo, es mentirle al pueblo. Y si piensan que el pueblo es tonto, son tonto ellos, son tontos ellos. Es una mentira, es una mentira. Ahora, las boletas, la boleta de luz aquí te viene, aquí hay mucha competencia, aquí hay como siete, ocho firmas que te venden la luz y el gas. Aquí sí hay competitividad y tú eliges cuál te conviene, cuál es la más barata, porque no muchas casas, muchas casas tienen la energía, la tienen toda de luz o usan con gas. ¿Me entiendes? O sea, tú dices la estufa, el calentador de la casa, porque muchas casas ya tienen calentador en el piso. Todo viene en energía de luz. Otros dicen en energía de gas. Entonces aquí sí hay mucha competitividad donde tú puedes decir yo me voy con esta firma, yo me voy con esta compañía, con esta compañía, con esta compañía. Ahorita estamos viviendo con lo de la cuestión de la guerra, una absurdidad enorme con el Parlamento Europeo, porque como lo dije yo la semana pasada en una entrevista, no puede ser congruente que después de dos años de pandemia, donde muchas empresas, muchos negocios cerraron aquí en Alemania, tuvieron que cerrar muchísimos restaurantes, muchísimos pequeños negocios de ropa, de comida, de lo que sea, porque no podían pagar la renta, porque no había clientes. No puede ser posible que esas personas se queden solas y el Parlamento Europeo esté enviando dinero, miliardes de millones para la guerra en Ucraina. Y naturalmente, los que estamos pagando todo el pato somos nosotros, porque la gasolina, el diésel está hasta aquí. Él dice, lo estamos pagando a dos euros treinta el litro, cuando pagábamos un euro diez, noventa centavos el litro. Y ahorita todo, ahorita no tenemos carencia de comida, gracias a Dios, aquí todos los supermercados están llenos de comida, de todo, pero están los precios impresionantes. Una bolsita de Haribo que yo comía, bueno, que compraba por un euro diez, ahorita lo tengo que pagar a un euro noventa y ocho, casi dos euros. O sea, tú dices, mejor ya no lo compro, ¿no? O sea, mejor compro pan, mejor compro leche. Sí, ¿me entiendes? Entonces, sí estamos viviendo una crisis muy fuerte. España, ahora me voy a brincar al parte de España, España se lo está llevando el tren. Se lo está llevando el tren y se lo va a llevar. No lo van a parar. Desgraciadamente, España se va a la bancarrota, porque desgraciadamente siguen teniendo esa mentalidad, esa mentalidad de los traidores que le dieron toda la privacidad a Iberdrola. Toda la privacidad se la dieron a los privados, a todas esas empresas, y el gobierno ya no puede tener control en eso. Yo tengo muchos amigos del Parlamento Europeo que son españoles. Bueno, ¿escucharon lo último? Por darle el gobierno allá en España toda la privacidad del sector energético a Iberdrola, miren, ya no tienen control ellos, y pues les va a afectar mucho los costos de la luz. Por eso era la importancia de la reforma energética con el presidente López Obrador. Pero lo importante es que oportunamente nos sale a decir esto de Emilio Ruggerio y así exhibe las mentiras de estos prianistas. ¿Qué piensas al respecto? Déjame tu comentario. De igual manera, déjame tu like, suscríbete a este canal y compártelo en tus redes sociales. Te invito a los videos de nuestros amigos de Legión Vanguardia, también de Noti Vega, así como Vecino Político y de Radar Político. Échales un vistazo. Nos estaremos viendo en un próximo video, amigos, y recuerden que a Manotías y Tops, aquí en Notito, nos vemos hasta la próxima.